Muy, 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 muy buenas, bienvenidos al canal, bien, 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 bienvenidos al canal, vamos a echar uno contra uno, el Crash y yo, aquí a lo loco, a lo loco, ¿por qué? Porque el capullo de él ha rechazado dos partidas y tenemos ahora que esperar 29 minutos y medio para poder echar una partidica, o sea que vamos a jugar un uno contra uno en el bosque, en el abismo de los lamentos, aparte, no, en la cara. ¿Qué quieres ir? ¿Top? ¿Adecarry? ¿Qué? Suports, tío. ¿Suports? ¿Una guerra de Suports? Sí. Pero Suports... ¿Suports AP? Eso es, si no... Suports... Suports. ¿Suports AP o AD? Suports AP. Vale. Zona, Soraka, Morgana... ¿No? Sí, sí, lo que viene a ser. Pero es que una Morgana va a estar siempre rota, una Lux. No, no, es la Morgana y la Lux no. Suporto, la Zona, la Hana, Lulu, la Lulu... A mí no, a mí negala, eh. A mí, la Nami... Vale, a mí, la Nami... Vale, pues yo ya estoy. ¿Quién te ha escogido? Solo tú puedes oírme, invocador. ¿Qué obra maestra vamos a tocarle? Encantada de conocerte. ¿Qué le dices? Ah, eso es la Lulu. La Lulu, tío. Vale, vale. Pues va a estar bien esto, eh. ¿Nami o qué? No. ¿Soraka? No. ¿Sona? No. Joder, es que hay tantos... ¿Quién me dejó? A ver, vamos a ver, vamos a ver... Eso, 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 eso es guarrísimo, eh. Ahí a plantar bombas. ¡Eh, toma una bomba! ¡Ah, toma otra! ¡Eh, toma otra! Ahora, ahora, que me vas a matar, espera que me resucito. Es un cerdo. Es un cerdo. Bueno, pase lo que pase, este vídeo lo vamos a subir, o sea que... Ni me mani, ni me mieni, ni que caña el pie. Oiga, hace que no juego yo con el Silian un montón y lo han cambiado. Yo no tengo ni puta idea de cómo va ahora, eh. ¡Mierda! ¡Mierda! Me he cogido la puta bola de nieve. Sí. Y tú vas a ir a los perros, comprender y exhaust. Venga, va. Ahora todo el mundo me quiere. Ahora, vamos a partir de la que la enteras. ¡Púrpura! ¡Púrpura! ¡Mañana jueves! ¿Qué tal? ¿Hoy no has ido al partido o qué? Lo han anulado. ¿Y eso? Porque no había gente suficiente de su servicio. Ah, ¿no lo han forz perdido o qué? Sí, lo hemos ganado 1-0. Así es la única manera que tienen de ganar partidos esta gente. Sin después, cabrón. Sin el crash. Ya, ya. ¿Esto cómo va, porro? Vamos a darle de comer al poro. No hay duda. Ah, ahora es por zona. Sí. Es lo único que pasa, ¿no? No. Tengo que quedar en el centro, no en el área colindante. Ah, pero esto es súper chungo. Dice, ¿qué hija tú? Se ha cogido el aire. Bueno, pues bajarme, ¿eh? ¿Lo ves? Ahí sí que me las ha adherido. ¡Oh, va! Vale, vale, vale. ¿Cómo me gusta el purrón? Ya no, cuando tú llegas a mierda. Tiene un rango que te cagas. Vale, la voy a tocar su vida. Bueno, al menos disfrutarán, viendo a morir al Cilean, los del canal, de la mancha. Seguro que hay algún caputo que la ha puesto. Es que antes molaba más porque antes, me acuerdo yo, que el Cilean cogías, tío, le clicabas encima y estaba la bomba puesta. Sí, que se la ponías automáticamente. Lo que han hecho más que nada... Claro, es diferente. Tú las pones en mitad del camino y no te pueden toser. No se pueden mover para antes. ¿Sabes, no? Toma, te vas. Es una porquería eso, eh. ¡Hala, chaval, que llega esa mierda! Esa mierda antes no llegaba tanto, eh. No. La verdad que no. ¡Pues sus! Ah, ya sé cómo pasarme tus mierdas por el alforro. ¿Con el flash? No, con lo de la bola de nieve. La bola. No sé de alguien que le va a gustar esto. Es que el otro. Chaval, ya empiezo a hacer culpa esa mierda, eh. ¡No, puto minion! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa notificaciones! 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 Ahí lo has hecho muy bien Porque me has metido el slow Para Un cetro Vale, pensaba que estabas ahí, cabrón Venga, ya llegaste el tío ¡Boom! ¡Que buena! ¡Que bien esquivada! ¡Que maravilla! ¡Que maravilla! Esto es... Guerra de cerebros Más que de support ¡Muere! ¡No mueve! ¡No mueve! ¡Muere! ¡Muere! Está siendo al menos divertida Al menos para nosotros ¡Eh! Vale, mira, voy a empezar a mirar ¡No jodas! Vale, mira, voy a empezar a mirar ¡Que cabrón! ¡Es que tampoco lo! ¡No tío, te lo juro que no! ¡No! ¡Ahí hay muchos pernaderos ¡Ah! ¡Ah! ¡Uy! Me ha pasado miedo, ¿eh? Hostia, que pupitas en ya, ¿no? Hostia, que pupitas en ya, ¿no? No, 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 no. Que cabrón. Bueno, ya me está zoneando. Ya no puedo moverme de base. Que cabrón. ¿Cómo corre? Ahora es cuando me contesta. Ahora no, si quieres me quedo a morir. La verdad es que no me vendría mal morir. Lo malo es que conozco al crash y se va a dejar matar. Que es lo que debería haber hecho yo. ¿Cuánto llevas de parmeo? Lleva... ¿No? Casi de doble, ok. Parmear con esto... Es fácil. La bomba. Ahora que tengo buen... Buen ataque. Tienes muy buen castigo, la verdad. Qué bien. Menos mal que no nos metió a la segunda bomba. ¡Ah! Ja, 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 ja. ¡No! Asqueroso. Parguelón. Qué buen tío. Cómo me la ha jugado. ¡No! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Aaah! ¡Qué divertido, qué divertido, qué divertido, ¿no? ¡No, vete, vete, vete! Bien, estuvo. ¡Velocidad! ¡Me tiro! ¡Perfecto! ¡Perfecto! Ni se ha notado. ¿Qué? ¿Ahora qué, eh? ¿Ahora qué, eh? ¡Uy! ¿Ahora qué? ¿Cómo se ha jugado aquí? ¿Qué más te perdón? ¡Vale! ¡Qué da miedo! ¡Vale! ¡Sí! ¡Me lo pongo! ¡No! ¡No me muestro todo! ¡No! ¡Venga, hombre! ¡No a tiempo! ¡Dios, perfecto! ¡El escudo justo a tiempo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Va! ¡Esa cosita ha herido! Bueno, porque Dios me ha venido... ¡Me ha acojonado! ¡Vale! ¡No tiene bombas! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Bien! ¡Perfecto! ¡Bien! ¡Va! ¡Va! ¡Sí! ¡Que miedo! ¡Va! 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 ¡Fíjame más, cabrón! ¡Au! ¡Dago, dago! ¡Llega! ¡Uy! ¡Llega, que me da igual, ven! Voy a quitar hasta esta. ¡Joder! ¡Qué castigo! ¡Oh! ¡Uy! ¡Papito, que te he descartado! ¡Papito, que te hagas! ¡Hostia! ¡Purrame! ¡No, venga, hombre! ¡Qué asqueroso! ¿Y qué? ¿Dejo que me mates? ¿Cuándo tienes la ulti? ¡Estás fuera del seto, eh, capullo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No! ¡Perfecto! ¡Me quedo, me quedo a tres de vida! ¡Qué presión! ¡Uy! ¡Pero si estás medio muerto, pelado! ¡Mírame, mírame! ¡Ya, ya, ya! ¡Mira tiempo de no me lo he pasado tantito! ¡No hace falta gente para pasártelo bien en el log! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué pasa ahora, si no es sin mierda, no! ¡Putos Minions! ¡Putos Minions! ¡Putos Minions! ¡Putos cabrones! ¡Hostia! ¡Que mala suerte he tenido a él! ¡No sé si es que no! ¡Ya, me voy a buscar aquí mi tio! ¡Porten! 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 ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Nueve mil doscientos de oro! ¿Cuánto llevas tú? ¡Nivel dieciocho ya! ¡Puta madre! ¿Por qué no te ha dado? ¡Puta madre! ¿Por qué no te ha dado? ¡Puta madre! ¡Suscríbete al canal! ¡Es para fliparlo! ¡Papi! ¡Es para fliparlo! ¡Papi! 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 ¡Papándolo ahi! ¡Te la mamá! Por esperar, por esperarnos Mami, parece algo Con cigarete Cuando termines de contar Tranquilamente Mami, parece algo 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 Mami, parece algo